Hola gente que tal estáis todos bienvenidos un día más al canal y es que en este vídeo como habéis visto tanto en el título como en la miniatura os voy a enseñar a conseguir un montón de pavos totalmente gratis y es que chicos hace unas poquitas horas ha salido un bug en el cual vamos a poder conseguir hasta 13.500 pavos de una forma muy fácil y totalmente gratuita es importante que veas el vídeo hasta el final para que te salga todo perfectamente y te llegue todo a tu cuenta de Fortnite y chicos y chicas aquí estamos en la lobby de Fortnite y como he dicho al principio del vídeo voy a enseñaros a como conseguir pavos totalmente gratis así que chicos el bug es muy sencillo de hacer lo vais a hacer en cuestiones de minutos y vais a obtener la cantidad de pavos que vosotros queráis de la tienda de pavos así que chicos yo lo voy a hacer con la cantidad de mil pavos porque yo ya lo hice y obtení mil pavos así que chicos yo lo voy a hacer otra vez con la cantidad de mil pavos para que veáis que me llega a mi cuenta así que chicos este bug es muy sencillo de hacer y vamonos a hacer este pedazo de bug con el señor Peter Griffin así que chicos vamonos con este pedazo de bug que os traigo el día de hoy al canal y es que chicos este bug no es baneable y sirve para todas las plataformas y el primer paso a seguir sería irnos a la tienda de pavos y en este caso seleccionar la cantidad de pavos que queremos en este caso vamos a seleccionar la cantidad de mil pero vosotros podéis conseguir 2.800, 5.000 o 13.500 solamente tendréis que cambiar una cosa en el momento que lo vayamos a poner la cantidad de pavos en este caso yo lo voy a hacer con mil que tiene más probabilidad de que te llegue a tu cuenta esto cada cierta cantidad de pavos tiene menos probabilidad de que te llegue a tu cuenta o no o si así que chicos yo os recomiendo que lo hagáis con la cantidad que queráis yo en este caso os recomiendo que lo hagáis con mil o dos mil ochocientos pavos yo en este caso lo voy a hacer con la cantidad de mil pavos entonces chicos lo que vamos a tener que hacer es entrar y entrar y entrar un total de tres veces y salernos después chicos nos vamos a tener que ir a la tienda de objetos y en apoyo a un creador tenemos que poner el código moneda v si chicos tenemos que poner el código de moneda v porque este código va a ser el que nos de la cantidad de pavos y nos va a hacer que funcione este bug entonces chicos una vez puesto el código de moneda v nos vamos a jugar y chicos aquí abajo en el chat vamos a tener que poner barla pavos mayúscula vale chicos y después tenemos que poner la cantidad de pavos en este caso yo he elegido mil si vosotros habéis elegido dos mil ochocientos pues tenéis que poner dos mil ochocientos una vez elegido la cantidad y tal haber puesto esta cantidad vamos a tener que poner barla y en este caso nuestra id que en mi caso es celestial vale y mayúscula en este caso si tenéis mayúscula celestial maquin me llamo yo así que una vez puesto esto que sería vuestra id ponemos otra barla y ponemos esta serie de letras y números que estaréis viendo aquí vale en este caso la tenéis que poner si son mayúscula mayúscula y si son minúscula minúscula en este caso esta serie de letras y números lo tenéis que poner justo después de vuestra id y exactamente después ponéis barla y ponéis bug vale chicos bug glitch vale en este caso bug glitch pavos en este caso una vez puesto esto ponemos otra barla y después de esta barla tenemos que poner 3h y si porque ponemos 3h porque tenemos un total de 3 horas para que nos pueda llegar esa cantidad de pavos si en 3 horas si nos ha llegado la cantidad de pavos es que el bug lo ha parcheado Fortnite o básicamente este bug estás equivocado en poner algo o lo has hecho mal así que chicos una vez puesto todo esto le damos a enviar quiero deciros que este bug nos pueden banear y sirve para todas las plataformas y para todas las regiones y Fortnite nos va a poder banear por hacer este bug así que chicos una vez enviado esto por el chat volvemos al chat le damos a enviar otra vez de nuevo y básicamente nos vamos al apartado de pavos y en este caso habíamos seleccionado 1000 pavos pues nos vamos a la cantidad de 1000 pavos y entramos y salimos muchísimas veces y si chicos para que entramos y salimos muchísimas veces lo que estamos haciendo es intentar buggear la cantidad que queremos nosotros obtener en nuestra cuenta de Fortnite y chicos cuando ya este menú se abra mucho lo que tenemos que darle es a la ruedecita le vamos a dar a informar, informar sobre un jugador o un eslor y chicos nos vamos a ir al apartado de informar de un eslor y en este caso nos vamos a tienda, taquilla y sala y le vamos a dar a no aparecer los objetos o pavos que he comprado entonces en este caso le damos a ir volvemos a sacar captura y nos vamos a la cantidad de 1000 pavos en este caso que yo he seleccionado si vosotros habéis seleccionado otra cantidad pues seleccionáis esa cantidad entonces una vez seleccionado y que se vea la captura que está seleccionado le vamos a dar a continuar, a aceptar y esperamos a que se envíe el informe a Fortnite que se está enviando un informe a Fortnite, ahí está, ya se envió, pone gracias por tu envío del informe del tipo no aparecen los objetos o pavos que he comprado una vez que nos aparezca esto chicos, le damos a hacerlar y chicos cuando le hayamos dado a hacerlar tenemos que entrar en la cantidad de 1000 pavos 3 veces ahí entramos 3 veces y después chicos recordáis que hemos puesto en la sala, en la lobby habíamos puesto en el chat este código, pues lo que vamos a tener que hacer es enviarlo entrar y esperar a que salga, entramos al chat, esperamos a que salga otra vez lo enviamos, esperamos a que salga otra vez y chicos lo enviamos otra vez cuando nos salga, ahí estamos y lo que tenemos que hacer ahora chicos es esperar a que salga otra vez y en el momento que salga otra vez chicos lo tenemos que borrar y le vamos a dar a enviar 3 veces, vale, no se estará enviando nada no va a haber nada básicamente y entonces le damos a hacerlar después de darle a enviar 3 veces le damos a hacerlar así que chicos el bug hasta aquí estaría hecho la verdad es muy sencillo de hacer y suele tardar pues como máximo 3 horas en llegaros a vuestra cuenta de Fortnite así que chicos espero que hayáis hecho todos los pasos a seguir para poder conseguir estos pagos totalmente gratis así que chicos espero que os guste este pedazo de vídeo dejar un buen like y chicos nos vemos en el próximo vídeo así que chao chao a todos chicos chao chao chau 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 ¡Gracias!